Hola amantes de lo oscuro, hoy os traemos una trágica historia de amor al más puro estilo Romeo y Julieta. Los protagonistas son Rosario y Joel, dos adolescentes que vivían en el estado de Durango, en México. Se conocían desde niños y se hicieron pareja mientras cursaban la secundaria. En una de las fiestas de la escuela, Joel le regaló a Rosario una rosa artificial. Era un símbolo de amor y compromiso, y se cumplió, pues los siguientes años estuvieron más unidos que nunca. Juntos hicieron miles de planes, y soñaron con, algún día, formar una bonita familia. Iban a ser médicos, y su sueño era vivir en el campo y tener dos niños. Sus familias estaban encantadas con su relación, y todo era como en un cuento de hadas. Pero desafortunadamente, cuando estaban a punto de acabar la universidad, Joel sufrió un accidente de coche y murió. Rosario quedó totalmente destrozada, y pasó años llorando su pérdida. No se separaba de aquella rosa. Pero con el tiempo, sus heridas fueron curando y retomó su vida. Años después conoció a una persona que volvió a ilusionarla, Enrique. Aunque siempre se había mostrado contraria a rehacer su vida, él le enseñó que podía volver a amar. Se hicieron novios, y ella volvió a ser feliz. Pero cada día, la rosa que Joel le había regalado le producía una profunda tristeza. Su recuerdo volvía una y otra vez. Así que, para pasar página y empezar de nuevo, decidió que tenía que devolvérsela. Una tarde la guardó en su bolso y se acercó al cementerio. Se la dejó encima de la tumba, mientras le contaba que nunca lo olvidaría, pero que necesitaba seguir adelante. Su pareja la apoyó, y los días siguientes estuvo más tranquila. Estaba muy contenta de poder retomar su camino dejando atrás el pasado. Pero las cosas no iban a ser tan sencillas, y pronto se dio cuenta. Un mes después de ir al cementerio, Rosario encontró encima de su cama la rosa. Nada más verla, un escalofrío recorrió su cuerpo. Estaba segura de que Enrique no haría algo así, era imposible que se hubiese atrevido a eso. Pero, por si acaso, lo llamó para preguntarle. Efectivamente, él no había sido, y nadie más tenía las llaves de su apartamento. Se quedó un buen rato mirando aquella flor que tantos recuerdos le traía, y lanzó una pregunta al aire, como si pensase en voz alta. ¿Qué significa esto? Y de repente se quedó totalmente perpleja al escuchar. Prometiste ser mía para siempre. El shock fue demasiado fuerte para el corazón de Rosario, que sufrió un imparto y murió en el acto. Se decía que al enterrarla, llevaba en sus manos aquella flor que Joel le había regalado cuando apenas eran unos críos. Desde ese momento, se supo que su amor iba a durar para siempre.